Asimismo, este domingo, el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum estuvieron en Querétaro para evaluar el programa de pensiones para el bienestar de adultos mayores. Ambos fueron recibidos por el gobernador panista Mauricio Curi, quien fue abuchado por más de 5 mil personas cuando tomó la palabra en el templete. Así se vivió el momento. Y tras las rechiflas, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente López Obrador tuvieron que salir al quite y calmar los ánimos. Así fue el momento. Buenos días a todos, a todas. Vamos, les voy a pedir algo. Les voy a pedir algo. Ya pasó la elección y hay que respetarnos todos. Vamos a dejar hablar al gobernador de Querétaro. ¿Les parece? ¿Sí? Gracias. Yo también les pido eso. Respeto. Respeto.